Muere una persona y dos más resultan lesionadas en carretera federal Atlético. Un tráiler que sale desde el municipio de Cholula con una carga de tabique y material de construcción quedó destrozado en un accidente al quedarse sin frenos y provocar una carambola entre un vehículo Jetta y una motocicleta en la carretera federal Atlético y Zúcar de Matamoros a la altura del fraccionamiento El Cortijo. Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes alrededor de las 9 de la mañana. En el tráiler Jesús N. iba manejando la unidad de carga pesada y fue quien perdió la vida en el lugar al quedar en el asfalto junto a su compañero de viaje. Por otro lado, en el Jetta una mujer iba a bordo de la unidad manejando y resultando lesionada en el brazo derecho, quien fue atendida por las unidades de socorro del municipio de Atlético. Otra unidad involucrada fue una motocicleta color azul en donde una persona del sexo masculino también se impactó contra las unidades siniestras resultando lesionado. Tras este aparatoso accidente, algunos de los testigos pidieron el apoyo de las unidades de socorro y de la ambulancia del municipio. La carretera que lleva hacia la autopista Atlitskaya se encuentra cerrada. Se cree que la unidad venía por la autopista y después al no poder frenar terminó impactándose contra el muro del fraccionamiento El Cortijo. La carretera que lleva a la autopista Atlitskaya se encuentra cerrada.